Temática violencia Y yo te la practico con clarividencia Porque te meto el nudillo en la muela Entonces mi puyo capullo viola encia ¿Me habéis dicho minuto? No, minuto lo hago Te hemos dicho el mismo formato ¡Tiempo! Que me coles la encia Pero ahora mismo yo te joderé la inicia No das Hermano, la verdad es que no me jodes A ti te van menores las violas Y entonces te ganóches Hace la noche Y no has conjugado la frase compadre Como corresponde Entonces que me has dicho Has practicado violencia al lenguaje Juan José se denuncia eso No le corresponde Dices Juan José Eres de Cristo loco Eres Juan no sé Hermano serías como Miguel Bosé Porque al final eres marica Y nadie te quiere ni ver Entonces hermano tú eres un truan lo sé Así yo te lo digo mientras subo el Alpe Dues Y voy tan sobrado que lo hago saliendo de Teruel Y hago un rodeo pasando por Bangladesh ¿Sabes? Sí Pero que me dice este homie Tú te pegabas con los dinosaurios dentro del acuópolis Hermano O en el Dinópolis Dino porque vienen los polis Eres un por dios Hermano he escuchado primera y segunda línea Y he hecho un esfuerzo para no contenerme la risa Porque ha practicado violencia a mi oreja Y juego a imaginar hermano Que tú la rimas Sí Que yo la rimo Pero hermano la verdad conmigo ya no sabes que haces Porque me has hablado tú de tus orejas que te hago daño Claro porque dentro que te estoy haciendo un bucargue ¡Tiempo! ¡Tiempo! Chavales El tercero y cuarto ruido coño Minuto a machete Sin condón Pero esta es sin condón cabrones Pa' coger el sífilis Yo me hice droga Hermano la verdad No cogeré la soga Estaban estos con mis compas Pero tú querías formar parte de ello Y no te dejaron porque eras solo un nota Tú escribes mis notas Y quieres escribir en las mías Pero es que en las mías Tú estás solo eres un idiota Hermano eres un socio Pero siempre eres mi socio Es buen pana La verdad no es un idiota No es un notas broda La verdad te callaré la boca Tú solo coges y me comes las pelotas Yo sería las pelotas cual roben Porque creo que las lesiones son graves Entre rodillas rotas O todavía tibia hermano Te veía nigga Porque se aproxima una avenida La vencida la verdad La tengo ahora en mi vida Y en mis manos Una tormenta que ha rezado todo claro Hermano y te estoy tirando free Porque parece que es un free Pero supuestamente sangre Pero me da igual hermano Porque tú eres mi compadre Y hemos rapeado con litros dentro de un parque No por otra cosa hermano Me han dicho que tiran machete Pero no puedo con él Porque es mi jefe Es mi jefe claro El socio conmigo Rapeamos desde 13 No Yo un poco más mayor Desde 13 le conocía yo Desde antes hermano Desde antes cabrón No teníamos ni pelos en la polla Venga dale cabrón El socio le conocía así De granuja cabrón O no es así cabrón 3, 2, 1 Tiempo En la cuarta barra Has dicho que soy idiota En la octava barra Has dicho que no soy idiota Eso es que es un cero En coherencia a tu nota O que el castellano Hermano no es tu idioma Así yo te lo digo hermano Explicada En mi grada Yo te canto en otra zona Te mando a Arizona Y aquí Conan Te ha recortado la barba Disparo con recortada Y de espaldas te amenazas En el Amazonas Y Amazonas de mi pubis Tú eres un MC más que cursi Yo lo hago da booty Soy booty Con el tacón en la improvisación Hermano Y tú pensando en los dobles Tempo del tú y tú eres malo de cojones En improvisaciones cojones Y lo mezclo con licor 43 el mejor de los sabores Ya lo ves hermano Voy follando sin contones Porque te da un sabor aromático A lo dramático Vienes tú desde el ático Ático Dan el bárbaro Te echan la barbarón Y te tira luego un mar marrón Que es el mar menor Y follarte no es un mar menor Pero entonces tú eres un chaval Que se va a masturbar Al final dentro de su habitación Viene el halcón Convertido en aguillac La calidad de la táctica De este cabrón Y tú eres el tío Que se ha enfrentado a Blon Y dice que el diseño Tiene un montón Yeah Ruido chavales Gracias Jurado A mi izquierda el socio Y a mi derecha el cypher Que es un pedazo cabrón 3 2 1 Pasa socio Ruido para el cypher Y quiero a los dos finalistas Que los mejores de hoy Han sido Carter Y No cree Vale Aquí va No c Y No Gracias por ver el video.